Pues nada, capítulo 3, Marea Infernal, del episodio 1 de Nueva York Pues mira, este promete La verdad el segundo episodio fue bastante easy O sea, el segundo capítulo, mejor dicho, de Nueva York Fue bastante corto, yo me esperaba algo más, no sé, con más movidilla, yo qué sé Pero bueno, aparte, soy el puto amo que no morí ni una vez O sea, y ojo, soy el que menos nivel tiene, de los que... Que los brazos pierdan el vehículo, si no queréis que os arranquen Con los cuajos, vale Uff, qué guapo, tío Hemos llegado a Nueva York del Infierno, por favor, no olviden Qué cabrón O sea, es como la película, más o menos Más o menos es como la película Guerra Mundial Z, tío Una verdad se me percibe una inminente muerte Calladito está más guapo, obviamente Madre mía, a ver qué depara... Uh, ¿molaría? A ver No, tío, porque tengo una micro-Usi, tío Porque tengo una micro-Usi, si tenía antes... A ver, no hay para cambiar acá, tío No, tío, no hay para cambiar Pues aquí ya vamos a reventar, así de easy, ¿no? ¡Dios! A ver, a ver, a ver, a ver aquí que hay Tío, ¿por qué hay mi armica to' guapa? No No, hay mi armica to' guapa, tío Que sad Tío, darme mi AM4 to' to' to'cha, ¿no? Por favor Hostia Aquí, 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 aquí me la dan, aquí me la dan No, esto no, tío No sé si pillarme esto, tío No la voy a pillar porque esa es tiro a tiro, tío Y eso es un poco meh Ojo, que lo estamos haciendo tipo... En silencio, tío Lo estamos haciendo medio en silence Ojo, el gas Lo estamos haciendo como en... Hostia Eh, que susto, ¿no? Tenemos que esperar, amigos No me... esto no me llega, ¿no? Mira el... el amiguito que tengo aquí Porque tantos tiros tengo que dar en la cabeza, tío Venga, vámonos Con un... con un di... ¡Eh! No los vi, tío Que susto, loco ¿Dónde vas tú, amigo? Yo te retiento la cabeza, loco Eh, aquí, 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 aquí Eh, vamos con estos, ¿no? Que no sé qué estamos haciendo, tío Uf, esta niebla no me gusta nada, tío Ayuda, 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 ayuda Uf, qué susto, tío Esos son los que se... Este pavo me cae bien Me está... me está siguiendo, pero... Es para allá, es para allá, amigo Es para allá Vente, amigo, es para allá Acá, amigo, acá Acá, acá Comin', amigo, comin', comin' Uf, ya, qué susto, tío Alcanzar, vale Eh, estoy yendo solo, tío O sea, él y yo estamos yendo solos Este es mi compi Porque mi compi es alcanzar Uf No hay nada aquí interesante A ver No Eh, porque ya están Siguiendonos a saco, tío Cúrame, amigo, por favor Cúrame Nada, este no me cura, ¿verdad? Pues nada, me voy a curar yo, tío Creo que es un bot, tío Porque Si me está siguiendo Hostia, me quedan cuatro balas Nada más, tío Pues nada Creo que este pavo es un bot Porque no hace nada más que seguirme O es un bot O está más perdido que yo Hostia, un brazo, tío Que uuuh Que huequera Uuuh Euuuh Vale, hostia Es que esto es pavo Madre mía Se estaban aquí armando Mientras nosotros estábamos Haciendo el panoli, tío Hostia No, pero es que la cara revienta más, tío Eh, ¿tú qué eres, amigo? Tú eres un bot ¿O qué eres? Porque Mira, mira, mira Si me muevo Vale, yo creo que es un bot Sí, es un bot Es un bot A ver ¿Qué hay que hacer ahora, tío? Cruzar las estaciones del tren Tiene que haber una salida ¿Qué hay que hacer, tío? Cruzar la estación del tren Ajá, pero Ahora Utilizar el panel de control Para mantenerse atrás Ok Esto se va a poner bueno, hermano Vienen Ahí vienen The zombies are coming Dios del... ¡Hola! ¡Dios! Esto es una locura Lo sabéis, ¿no? Esto es una puta locura, tío Pero es que vienen más Es que son infinitos, tío ¿Cuántos zombies habrán aquí, tío? Mira eso, tío Es que es una locura Pero, 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 pero Pero, 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 pero Lo siento, amiga de color Amiga de color De color azul Por acá vienen zombies, tío Dios, vienen más, tío Me estoy quedando sin... Sin munizado ¡Qué puta locura, tío! ¡Qué puta locura, tío! Es que esto es una locura, tío Esto es una locura, tío Ya no tengo balas ¡Vamos! ¡Eh! ¡Sube, sube, sube! Ya no tengo balas, tío ¿Dónde estaban las balas, tío? Aquí Give me, 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 give me Give me that shit, bro Es que no paran, tío ¡Eh! ¡Eh, brother! ¡Rowstones! Amigues Amigos Amiguitos Amigos Ahí viene un tocho Amigos Vale, vale, vale Le hice la 13-14 Vale, vale, vale Willy estaría orgulloso de mí, tío ¿Qué hago yo disparando? No Dios, amigos Me revienta el ano Creo que hay que irnos Y yo tengo aquí como un parguela, tío Sí Había que irnos Y yo aquí como un parguela, tío Dios, me encanta como se le revienta en la cabeza, tío Es algo tan orgasmeante, tío Es como un parguela y suena Y suena Es increíble Amigo, 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 amigo Amigo Este no es un bot Pero este creo que sí es el El tajan Jalamba Jalamba Ah, lo hice yo Vámonos, vámonos Para arriba, para arriba Ya está, ¿no? Easy peasy Ah, no Ya me había emocionado yo, joder Que easy, bros Vale, dame esto Ya no puedo pillar esto Dame esto ¿Qué es esto? No me gusta Granadicas Hijo puta Me las robo, tío Ustia, que susto Están como dormidicos, ¿no? Esto, amiguito Lo siento, amigo Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento ¿Viene un tocho o qué? Pues parece No tienes la llave Genial Ustia, eso que suena, tío Ala, cabrón Pillo la M4 tocha Fuck No debí disparar con eso Pero bueno Dame, dame, dame Oh, oh Oh, shit Here we go again Eh, hay droguita acá Gracias por reventarme la puta cara, amiga No revienta, ¿no? No Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Juego por detrás Que vienen Oh, shit Here we go again Dios, tío Dios, tío En serio Me encanta, tío Me encanta el nivel Oh, shit Pulsar Ala Oh, shit Here we go again Dos balicas Ala ¿Puedo curarme? Sí Te estás curando Vale Sí, yo creo que este pavo me sigue a mí, tío No sé por qué Es mi guardaespaldas Ostia Oh Oh Eh ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis viendo Esta crazy Crazy dad, bros? Es un poco falso Ostia Esas minas No sé si son Aleadas Uf Miedo me dio Porque los videojuegos siempre te enseñan A que Los videogames siempre te han enseñado A que si es rojo Es malo Es peligro Pues aquí parece que no Montar Uh Hostia Toma Punto ¿Esto qué? Uh, ahora creo que si viene algo tocho, tocho, tocho Alcanzar Coloco una red de alta tensión Pues la coloco Ya ves Así de fácil, tío Vengan, chavules Yo me electrifico No Uf Por un momento pensé que sí Oh, shit Aquí vamos Aquí vamos Hacemos Con nada A defender 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 Asombro El Tochamen El Tochamen Is coming for me The Tochamen guy Is coming for me Tío, en serio Es Jesucristo, loco Es Jesucristo Está subiendo El Tocho Sí, efectivamente Estaba subiendo El Tocho Oh, shit Te salvé la vida Amigo De nada Wow, wow, wow Eh, que se están Eh, yo voy a defender Esto, tío Eh, vamos a ver Venir Venir a por mí Pero no todos No todos Ahí, amigos 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 Tío, hay que defender Esto ¿Qué hacéis ahí? Es que parecéis Gilipollas, hermano Es que mira Cuántos zombies Vienen aquí, tío Voy a curar No tengo curación Genial Motosierra Que susto, tío Motosierra A ver Venga, venga, venga Hola Quiero matar a alguien No Quiero matar a alguien Con esto, tío Eliminar Eliminar ¿Qué es? No hay nada Quiero matar a alguien Con esto, tío 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 Ven, 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 cabrón A ver Tú, 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 tú Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen ¿A por qué? Por nosotros Tú va Muera, cabrones Muera, cabrones Morir Morir a por mí El remix, tío Muera, hijos de El pavo este me acaba de lanzarme una puta granada, tío Y me hizo daño Hijo de satanasa A ver si le puedo dar a este No, 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 creo que no Creo que no, creo que no, creo que no Tío, ¿qué viene? Buah, tío Mira todos los que vienen ahorita Necesito un botico, tío Un botico que ya no hay, por cierto Na, 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 na Hostia, una SCAR, tío Ala Hostia, la SCAR no es automática, tío Pero revienta un solo golpe O sea, una bala Dios, le acabo de reventar la cabeza a uno, tío Mira, mira este como cae Dios, como revienta, ¿no? Primo Ala, ala, mira que guapo Pues no, no revienta una mierda Hostia Toma, toma, toma Morir, cabrones Toma Espero que la mierda que puse yo en Dios, un tocho, tío ¿Eso qué es, tío? No tienes ninguna brecha Brecha salarial Madre mía, qué cracks que soy ¿Qué coño acaba de sonar acá, tío? Alas, pero es que son muchísimos, tío Que es una puta locura Alcanzar Hay que irnos, ¿no? Sí, hay que irnos, efectivamente Vení, chavales Ahora va al yate Barcos y putitas Barcos y damas de compañía Ala, ha muerto, tonto Que claro, tío Normal Ehh, no, que me matan, que me matan, que me matan, que me matan Bueno, 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 bueno A ese que le fallen Muera No, no, no Ningún compañero Ningún compañero se le deja atrás Ningún compañero se le deja atrás Ningún compañero se le deja atrás Pues este parece ser que sí No, amigo Lo siento, amigo Lo siento Chavales, nos vamos, ¿no? ¿Por no? No, yo no quiero omitir esto, tío Quiero ver la cinemática, a ver Qué guapo Solo le estás mosqueando Y como Al norte de Champlain Ahí estaremos seguros Aquí no quedará nada Por Victoria Magistral Y CPC Limón Squeezy Madre mía Bueno, chavales Episodio 2 y 3 Perdón, capítulo 2 y 3 De Nueva York Hecho, pues mira Asesino Especial 3, 28 No he quedado de último Eso es bueno Bueno, no he quedado de último De Del bot Hostia, maté igual que el bot Qué triste, tío Eh, cazador de cabezas 37 Ojo Ojo Superviviente 183 Bueno, me hicieron bastante daño Pues mira, nivel 5 Madre mía Pues nada La verdad, el episodio de hoy Hostia, nivel 7, tú Madre mía Me van a dar algo especial, ¿no? Suministros en línea Suministros en no sé qué ¿Qué? Adrenalina Me están dando Pues pa Que me da hipo, coño Me están dando pa Desbloque cosillas Uh, el AK 100% me dan algo, ¿no? 100% ¿No? Y Por Nada, tío Pues nada, chavales Espero que os haya gustado Si es así Un like Lo agradecería Uh, y esta Hola, amiga ¿Qué tal? Madre mía Es israelí Por cierto, tío Las Policías Israelís Están de un buenas, tío Pero de un buenas Solo dejo caer Colocar Israelí Police Force Y vais A flipar Pero bueno Espero que os haya gustado Si es así Un like Le agradecería Y nada Nos vemos en el siguiente Video Chao ¿Veo? No